Viajar por el mundo nuevamente en vivo a las 3 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina. Che, gracias por estar con nosotros hasta las 4. Vamos a Ámsterdam, vamos un ratito a Holanda. Nos está esperando Maya Teller en vivo. Hola, Maya, ¿cómo estás? Acá un poco más tarde, ya son las 8 y pico, así que... Bueno, buenas noches allá. Buenas noches para nosotros. Oye, Maya, ¿te levantaste especialmente para esta entrevista o sos madrugadora vos? Bueno, no, tengo que ir a la oficina ahora en un ratito. Ah, no queda otra. No te queda otra, querida, a trabajar. No me queda otra, no me queda otra. Oíme, te pregunto primero por el coronavirus, para meternos un poquito en la actualidad. ¿Cómo está la situación en Ámsterdam, un lugar súper turístico? Pero ¿cómo vivió la pandemia y esta salida del coronavirus? Porque entiendo que está mejor, ¿no? Sí, mucho mejor. Estuvo todo cerrado hasta hace no mucho y ahora de a poco está empezando a abrir. Ahora ya están abiertos los bares, restaurantes, tiendas, que todo eso estuvo cerrado hasta hace poco. Y van progresivamente. Hasta hace unas dos semanas empezó a abrir hasta las seis de la tarde, después hasta las ocho y ahora desde el sábado empezó a abrir hasta las diez. Oíme, ¿tiene que ver con el avance de la vacunación? ¿Con qué tiene que ver esta desescalada? Sí, se reducieron mucho los casos y toda la internación en terapia intensiva. Cada semana está mejor y ya están vacunando. Ahora están vacunando a la gente de 35 años. Yo tengo 26 y se supone que para mediados de este mes ya deberían empezar a vacunar también a la gente de mi edad. Oíme, va rápido por lo que contás. Y las personas de 35 sin ninguna patología, ¿no? Cualquier persona de 35 años se vacuna. Cualquier persona. Contame cómo es el procedimiento. Hay que inscribirse online, podés ir a cualquier lugar sin turno. ¿Cómo te vacunas? Van abriendo por las distintas edades la vacunación y los que quieren vacunarse de inmediato de ese grupo de edad te anotás y seguramente te llaman primero para ir a vacunarte a alguno de los centros. Pero te anotes o no, cuando le toca a tu grupo te llega una carta del gobierno a tu casa diciendo una fecha y un horario en el que te podés ir a vacunar. Así que a todo el mundo le llega esa carta. ¿Vos estabas en Amsterdam durante el 2020? Más o menos. En realidad yo estaba antes del 2020 y cuando empezó el coronavirus en más o menos ya había empezado. Así que para marzo, que estaba medio complicado, me volví a Buenos Aires. Y estuve ahí todo el año pasado hasta febrero de este año. Me volví esperando que ya reactivara y todavía estuvo cerrado como hasta hace poco. No te voy a preguntar cómo pasaste la pandemia porque estabas acá y lo vivimos nosotros. Pero digo, esa decisión de pegar la vuelta y venirte a Buenos Aires, ¿tuvo que ver con qué? Te doy opciones. Con que tuviste miedo de lo que pudiera pasar en Amsterdam, con que te pasaron un dato, te dijeron, che, volvete porque acá se cierra todo. Y la pregunta que te hago es, ¿te arrepentiste de haber vuelto y pasar la pandemia acá? ¿O la hubieras pasado mejor allá? ¿O cómo fue la conclusión a la que llegaste? No, estuve muy contenta de volver y pasarlo allá porque la verdad es que donde estuviera hubiera estado encerrada y al menos allá estaba con mi familia y todo, estuvo bueno volver. Y tomé la decisión de volver porque acababa de terminar los estudios que había venido a hacer. Y cuando vi que empezó a cerrar todo, aeropuertos y demás, dije, es un mal plan quedarse, así que por las dudas decidí volver. No me arrepiento de haber vuelto, fue un año muy productivo, empecé con un emprendimiento allá. Y bueno, cuando tuve todo listo volví para acá y ahora estoy trabajando en eso, ya están abriendo las cosas, así que fue una buena decisión. Oíme, ¿nos quieren mucho a los argentinos en Holanda? Por máxima, ¿no? Sí, porque bueno, por máxima, sí, 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 es Argentina y máxima nuestra reina. Oíme, ¿y cómo es el romper el hielo? Yo le pregunto mucho a la gente cuando entrevistamos a argentinos que están por el mundo, siempre hago el mismo chiste, que no lo voy a hacer ahora como chiste, te voy a contar el chiste que hago siempre. Siempre hago el mismo chiste, digo, che, a los argentinos los detectás a kilómetros de distancia. Y todos me contestan riéndose, sí, Héctor, los detectamos a kilómetros de distancia. Pero en Holanda... Es que sí, igual sí. ¿Es verdad o no? No es un chiste, es real eso. Obvio. No, yo los veo caminando por la calle y no es que nos vestimos diferente ni nada, pero ya ves, sabés que es argentino. Argentino detective. Argentino detective. Escuchame, pero en Holanda hay un contexto distinto, por esto mismo, ¿no? Por máxima. ¿Cómo se genera el romper el hielo entre un holandés y un argentino? En este caso, si me querés contar en primera persona, ¿cómo es el hecho de el primer contacto con alguien, no sé, en un local de ropa, en la calle, cuando necesitas algo? Contame alguna experiencia que quizá te generó una anécdota, no sé, vos sos la que está ahí, algo que te haya pasado o gracioso o anecdótico al romper el hielo con un holandés. Bueno, principalmente en realidad, Ámsterdam es muy internacional, así que también están muy acostumbrados a estar con gente de otros países. Y la verdad es que los holandeses son muy amables, son muy simpáticos, pero al final son como muy cerrados. Así que quizás es muy fácil entablar, así, relación al principio, conocer gente, pero después en realidad son como círculos muy cerrados. Escuchame, ni a palos, perdona que te lo pregunte de manera informal, pero estamos como entre casas, la gente que nos está mirando despierta hasta ahora, esto ya es una familia. Mira, ni a palos podés ir sin avisarle a la casa de un holandés que recién conocés, caerle con factura, bueno, con lo... No, no te abren la puerta, no te abren la puerta. No entiendo, o sea, una amiga holandesa de mis estudios a veces decía cosas como, no, en dos domingos tengo una cita con mis padres, y yo como que en dos domingos cita con los padres, le digo, pero la casa de los papás un domingo se cae, le digo. No, escúchame, pero... Y me dice, no, si no, no hay comida, le digo, siempre hay comida en la casa de los padres. Es una falta de respeto, querida. Yo creo que debo tener sangre holandesa, pero lo mío es más de antisocial que otra cosa. Me encanta esto de, ah, querés venir a mi casa, con dos semanas de anticipación me vas a avisar, qué día, a qué hora, te agendo, y después vemos y venís. Está bien, o sea, son súper metódicos, pero la pregunta que te hacía es, no se rompe el hielo así, digo, no te incorporan a su grupo familiar o de amistades. No hay grupo. No hay grupo. No sé, no hay grupo, como que vos vas a una fiesta, todo el mundo es súper amoroso, buena onda, pero no es que te incorporan al grupo. Claro. Y lo otro, como vos decías, todo planean con anticipación. Si vos para el lunes no tenés el plan del fin de semana, ya sabés que no vas a tener ningún plan. Claro, claro, claro. Qué bueno, son culturas. Oíme, ¿y vos estás en pareja con un holandés o holandesa? No sé. Por ahora no, por ahora no, pero trabajando. Muy bien, ¿eh? Detecté ahí, detecté algo. Oíme, ¿nos contás dónde estás? Y si querés nos mostrás, no sé si tenés un teléfono o una cómpu, lo podés mover. ¿Nos podés mostrar dónde estás? Sí, vine a uno de los canales acá, que no me queda muy lejos de casa. Hay gente pasando, gente que va a la oficina. Y nada, elegí un canal porque me gusta. Estaba en realidad hasta hace un rato del otro lado. Estaba, esa es mi bicicleta por ahí. Estaba hace un rato ahí del otro lado, pero me empezó a pegar el sol y me cambié. Es una zona muy tranquila esta. Yo vivo acá cerquita, un minuto en pici, así que arranqué el camino. Pero también acá cerquita está The Pipe, que es como una de las zonas más populares como para los holandeses de bares y demás. No es tan turística, pero es donde está como la movida holandesa. Oíme, hablabas del sol que te estaba pegando enfrente, 8 y 25 de la mañana. ¿Qué temperatura tenés ahí? No sé, tendré que mirar, pero ya seguro unos 18 grados. ¿Hace calor? ¿Cuánto pueden tener de máxima hoy en esta fecha? Creo que hoy va a llegar a 25, 26. Ah, bueno. O sea, y eso acá es calor, o sea, la gente se tira el canal, o sea, ya 26 grados venimos de... Hubo menos 10 hasta hace unos meses. Oíme, es un... Yo no conozco Amsterdam, pero tengo amigos que sí viajeron. Igual te voy a hacer la pregunta a vos. ¿Es un mito o una realidad? No quiero usar la frase, la ciudad del reviente, porque puede ser malinterpretada y mi idea no es ofender. Sino, ¿es Amsterdam la ciudad del vale todo, por sobre Las Vegas, de los excesos? Ojalá que se entienda, no es hablar mal de Amsterdam, ¿eh? O sea, te lo pregunto si es mito o si es realidad. O sea, me parece que es real, vos vas como por el Barrio Rojo, que es donde está como más que nada los turistas, y está lleno de estadías de solteros, es verdad que están las trabajadoras sexuales, están los coffee shops, y todo eso que atrae mucho turismo, la gente viene mucho por eso a Amsterdam, pero no es que los holandeses pisan directamente la zona roja, o sea, odian ir para ahí, como que está siempre, no sé si odian, pero siempre lleno de turistas. Claro, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque no... Los holandeses van a ir. Claro, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque no encaja esa conducta de avísame con dos semanas de anticipación si voy a ver a mamá a vivir de fiesta, no encaja. O sea, o sos de una manera o sos de otra. No, igual cuando van de fiesta, van de fiesta, son muy de la electrónica, hay fiesta en Amsterdam, pero no es lo mismo que es como con el turismo. Claro, claro. Es toda esa parte de la zona roja que no es popular entre los holandeses. Está pensado específicamente para el tema turístico. Sí, y de hecho ahora estaba cerrado, y ya lo quieren empezar a abrir para empezar a atraer el turismo ahora en el verano, y como hubo algunas quejas de la gente que estuvo encerrada tanto tiempo, y ahora abren toda esa parte para estimular el turismo, pero bueno, nada. Oye, te hago las últimas, agradeciéndote, Maya, tanta buena onda. ¿Y vos por qué estás en Amsterdam? ¿Qué te llevó ahí, digo, el estudio, un trabajo, una persona? ¿Por qué estás ahí? Yo vine inicialmente a estudiar, hice un MBA acá, y ahora empecé con un emprendimiento de joyería latinoamericana, Looping Lime, son todos diseños hechos por orfebres latinoamericanos, y arranqué hace muy poquito. Así que trabajando en eso, desde la incubadora de mi universidad, que apliqué, también me aceptaron, así que tengo ahí un espacio de trabajo, así que está bueno. Y nada, muy entusiasmada, muy contenta de traer también algo de mis raíces acá, de trabajar con algo que me gusta, así que a full con eso. Qué bueno. Preguntan acá, ¿Holanda estamos diciendo bien cuando nos referimos al territorio como Holanda, o debemos decir Países Bajos? Cambió en los últimos años, se dice Países Bajos, pero siento que en Argentina estamos muy acostumbrados a decir Holanda, yo también lo tengo medio incorporado, pero sí, ahora es Países Bajos. Bien, está buena la aclaración, porque hablamos de Países Bajos, ¿ok? Pero ciertamente, como vos bien decís, quizá por máxima, ¿no? Nos quedó como Holanda, como marca, hasta incluso marca registrada. Sí, como que son muchos años que llevamos hablando de Holanda, y me parece que lo de Países Bajos fue un cambio nuevo que se hizo hace un par de años y quizás no, no sé, la gente no está tan acostumbrada todavía. Oíme, te hago la última, la última de curioso total. Con tu personalidad, con tu trabajo, con tu manera de ser, con todo lo que estuvimos hablando de lo metódico que son los holandeses, de lugares de fiesta, bla, bla, bla. ¿Cómo es un sábado a la noche? ¿Cómo es un plan tuyo de sábado a la noche en Amsterdam? Porque está bueno saber el plan de una Argentina en Amsterdam, un sábado a la noche, por ejemplo. ¿Cuál sería, no sé, la salida, una comida? ¿Qué sería lo que vos hacés que decís, che, qué bueno, espero la semana para vivir el sábado a la noche? Te digo, la verdad, tengo muchos amigos latinos. O sea, es muy internacional. En mi NBA había gente de 19 nacionalidades, así que en mi grupo, grupos son latinos. Pero bueno, sí tenemos amigos holandeses o amigos como internacionales también, italianos, alemanes, de distintos países. Entonces, ahora no es lo más normal porque todavía los bares, restaurantes y todo cierra a las 10 de la noche. Pero bueno, ahora el plan es muy de día porque empezó el tiempo lindo. Si no, ahora el plan es cocinar algo en una casa, hacer un asadito también en alguna terraza. ¿Comida argentina? ¿Comida argentina, me imagino? Sí. El sábado fui un asado argentino, pero si no, qué sé yo, los colombianos, todo el mundo. Ah, ahí todo, escúchame. Comida latinoamericana. Lo que me ven. Lo que venga está bien. Bien, oíme, la última. ¿Y comida típica? ¿Qué es de todo lo que probaste? Lo que decís, che, esto es riquísimo. Cuando vengan tienen que probar esto. Las Strap Baffles. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que son como Strap Baffles. Ya el baffle, no me va a salir. ¿Qué viene? ¿Cómo es? ¿Qué es? Son como unas galletitas, son como unos waffles muy finitos, arriba y abajo. Y en el medio tiene como una miel. Cositas ricas. Y después en el centro te las hacen decoradas, todo. Y los quesos acá son excelentes. Siempre que voy llevo algún queso también. Bueno, te digo. Tienen muy buenos quesos. Ya está, querida. Queda confirmada nuestra visita a Amsterdam el año que viene. Cuando se termina el coronavirus, paramos en tu casa. Ojo, paramos en tu casa. Confirmado, confirmado, chequeado. Queda confirmado. Maya, un gusto conocerte. Gracias por la buena onda. Vamos a repetir esto seguramente más adelante, cuando tengan más calor todavía. ¿Y cómo te siguen a vos en redes? Y acá tengo, para que me sigan en redes. Excelente. Arroba Lupin Lime o Lime. ¿Cómo lo decimos? Lupin Lime, pero Lupin Lime en español. Ahí está. Pero sí, Lupin Lime. Bueno, te siguen en Instagram y vas a estar ahí conectada con toda la audiencia. Che, un gustazo conocerte. Gracias. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Ahí está Maya en Amsterdam. Che, qué buena nota. Qué bueno, nos contó toda la verdad. Vamos a volver porque nos quedamos con ganas de más. Pero ahora, Euronews.